...la pegué porque me pusieron recién y era todo al revés. ¡Señores! ¡Se viene una diosa! Es la One, la showwoman por excelencia. No le gustan los rótulos. Todas las llaman la lengua karateka. Es una histórica en el jurado del bailando. Le encanta hacer terapia con los participantes. Le dice todo cara a cara. Hace unos días arrancó con un programa de radio. A la radio con Moria, en Radio Latte. ¡Esperma Latte! Engalá en el jurado del bailando. Un look particular, espectacular. Señoras y señores, hoy va a tener el voto secreto. Muy bien, mirá. Arranca y voto secreto. Señores, fuerte el aplauso para presentar a una de las grandes divas argentinas. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Moria Casón. ¡Hola, Moria! No, no, no. Mirá lo que es eso, Marcelo. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Marcelo? ¡Un desfile, por Dios! ¡Un desfile, por favor! ¡Por favor! ¡Moria, qué pasó, Moria! ¡Mi tío te ama! Miren, miren ustedes tres, miren lo que es una diva. Miren, saquen fotos ahí ustedes. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío, amor! ¡Qué sofocón! Bienvenida, bienvenida, Diosa. Así yo. Gracias, estoy feliz. Qué bueno, felicitaciones a todos, los quiero mucho a mis compañeros de elenco, al estudio, al nuevo estudio, es un placer, al Rincón Bizarro, a José. ¿No te ves? El chiquito también está. El chiquito, ¿cómo es el chiquito? El chiquito, sí, 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 el chiquito exactamente. ¡Nabarrete! Perdón, el chiquito está con auriculares y un handy que no sé con quién habla, porque... No están conectados. No, 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 no. ¡Quieres a todos, por favor, a la feudal de canta! ¡Quieres, mi amor! ¡El señor de boca, Larry! Están todos, ahora están al revés. ¡El señor de boca, chino, querido! ¡Divina! ¡Qué bueno todo, doctor Furman, todo, todos están acá, qué divino! Fabián Banchero, nuestro amigo, están todos. ¡Cuánto talento! Fabián Banchero, que no falla, un genio, el mago sin dientes. ¡Está Fede Hoppe! ¡Cuánto talento, eh! ¿Algo para preguntarle a Fede Hoppe, no? No, Fede Hoppe está divino. Está como que ya soltó muchas cosas. Bueno, no me ha contado. Lo vi acá el día que llegué, le digo, ¿qué haces Fede Hoppe? ¿Qué haces Fede Hoppe? Bueno, no, no, no. No nos vimos durante cinco meses y no me daba para decirle, ¿qué haces Fede, Peti? No. Entonces le digo, ¿qué haces Fede Hoppe? Bien, bien, ¿cómo estás, Marcelo Tinelli? Bien, le digo, ¿en qué andas? ¿En qué andas, mío? Me dice, pues te tengo que contar. Pero hay alguna historia que me tengas que contar. Y me dice, no te lo puedo contar en dos días. ¡No! Lo que sí que está como armadito, ¿no tiene una cosa del chico de Maroon 5? Sí, tiene una cosa de Maroon 5 totalmente. Es verdad. Ahora que está más armadito. No, y con los brazos así. Me parece. Los auriculares tienen. No, 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 pues tiene una cosa con los brazos así. ¿Qué? Le vas a acordar al policía de Bates Motel. ¡No! Están matando. A ver, que se ponga así, Marcelo. ¡Al caballero rojo! Está como diferente, ¿no? ¿Me tiene que contar algo? Este es un programa donde todos nos contamos todos. Si me tiene que contar algo, levante la mano, pase al frente y os expone. ¡Hola, tribuna! ¡Hola, tribuna! ¡Hola! Les voy a decir muchas veces decorado, pero los quiero. ¡Hola, mis amores! Bueno, bienvenido. Se va a sentar al lado de la señora. Está divina. ¿Qué tiene? Te quiero decir algo. Esto es de Juan Hernández, da él un top, top, pero ¿sabés quién lo usó? ¿Quién? Rihanna. ¿Rihanna? Rihanna se expuso esto para un fashion award. Así es, así es. Lo usó ella. Es un small. Obviamente me tuvo que agregar más acá. La peluca está chair porque no soy pelada, pero para los shows hay que tener peluca, para estar, qué sé yo, diferente cada vez. Es de Miguel Romano, pero los zapatos son carmenes. Stephen Tidge, todo. Porque hoy se puede decir, después no se puede decir más nada. ¡Qué bien! Después ya sabemos que no se puede decir más nada. Aprovechamos el primer día. Está divina. Pero yo no quería decir que esto se lo calzó la señora Rihanna de Primer Mundo. Así que yo soy argentina, pero tenemos algo de Primer Mundo. Me encanta que estés acá con nosotros. Este es un show de Primer Mundo. Gracias. Felicitaciones por lo de ayer. Este año es muy particular para vos. Una vez más, te felicito, Marcelo. Gracias, Moria. Porque ha sido épico. Gracias. Pero acá estamos. Acá estamos, muy felices de pertenecer nuevamente. Los quiero a todos. Bienvenidos. Voto secreto, Marcelo. Señora, ahí está la señora Moria Gazán. Y cierra el cuarto.